¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Me gustaría darles un fuerte abrazo a cada uno y decirles bienvenidos a la clase de Escuela Sabática. Vamos a empezar y vamos a cantar este corito que dice Pescadores de Hombres. Vamos a cantarlo bien fuerte. Pescadores de hombres seréis, de hombres seréis, de hombres seréis. Pescadores de hombres seréis al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Pescadores de hombres seréis, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Venid a mí, venid a mí. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venir. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí, y descansaréis. Y descansaréis, y descansaréis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado en esta semana. Gracias porque nos has acompañado, gracias por esta linda clase de Escuela Sabática que vamos a disfrutar aquí, y vamos a aprender más acerca de ti. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestra clase haciendo una actividad. Esta actividad se llama, Simón dice. Yo les voy a estar dando algunas instrucciones a ustedes. Ustedes lo van a hacer cuando yo diga, Simón dice. Por ejemplo, Simón dice, aplaudan. Vamos a empezar todos a aplaudir. Ahora, levanten la mano. Van a estar muy atentos porque a la hora que dije, levanten la mano, no dije, Simón dice. Vamos a empezar. Simón dice, vamos a aplaudir. Muy bien, todos aplaudiendo. Simón dice, date un abrazo. Ay, nos vamos a dar un abrazo. Simón dice, levante el brazo derecho. Muy bien, ahora el brazo izquierdo. Ah, ¿cuántos levantaron el brazo? Bueno, yo ahorita no los puedo ver, pero vamos a seguir jugando con los que no levantaron el brazo. Simón dice, mueve la cabeza hacia adelante. Simón dice, di sí con la cabeza. Muy bien, ahora digan no. ¿Cuántos hicieron el no? Los que hicieron el no van a quedarse sentaditos. Simón dice, levanta los dos brazos. Simón dice, estira tus brazos. Muy bien, ahora quiero hacerles algunas preguntas. ¿Por qué me siguieron cuando yo dije, levanten el brazo y no dice, Simón dice? Ah, de repente porque lo dije muy rápido o porque ustedes estuvieron distraídos y levantaron el brazo. ¿Cuáles son algunas personas a las que nosotros seguimos cada día? Cuando vamos a la escuela, miramos unos amiguitos y el amiguito, por ejemplo, se pone a jugar pelota. Ay, nosotros queremos jugar pelota. Un amiguito se pone a saltar. Queremos saltar. ¿A quiénes más seguimos? A la mamá, al papá, a los maestros. Nosotros cada día seguimos instrucciones de diferentes personas. ¿Deberían nos seguir a esas personas? Cuando nosotros seguimos a mami, a papi, cuando seguimos a los maestros, debemos seguirlos. Pero a veces en la escuela hay un amiguito que no le gusta portarse bien. ¿Debemos de seguirlo? No, ¿verdad? Cuando un niño se porta mal, a veces todos los compañeros lo siguen. Y te hago otra pregunta. ¿Cuán difícil es ir en contra de lo que están haciendo en tu clase? Ah, es difícil, ¿no es cierto? Pero hay alguien que nos puede ayudar a nosotros a ser valientes para no hacer lo que no debemos hacer. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo de líder? Muy bien, el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo. Nosotros hemos repasado las historias cuando Jesús era niño y cómo ayudaba en su casa, cómo leía la Biblia, cómo oraba cada día. Esas son las cosas que nosotros debemos de seguir. Vamos a repetir el mensaje de este sábado que dice, ayudo a otros a aprender acerca de Jesús cuando sigo su ejemplo. Vamos a hacer un barquito, un barquito muy fácil de hacer, quiero pedirte que si tú puedes conseguir una cartulina, aquí tengo un rectángulo, este tiene 12 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Aquí tiene 4 centímetros, he hecho una raya de 4 centímetros, aquí tiene 4 centímetros más la otra raya y hemos juntado. Ustedes ven ahí el cuadradito, vamos a dibujar el mismo cuadradito en la siguiente parte. Voy a hacer los siguientes dobleces. A la altura de los 4 centímetros vamos a doblar nuestra cartulina. Vamos a doblar de este lado, ahí están los 4 centímetros, del otro lado, los otros 4 centímetros que ya habíamos marcado y también aquí para este lado 4 centímetros. Marcamos bien y del otro lado también 4 centímetros vamos a doblar para cada lado. Ahora, en estas líneas que yo he hecho aquí voy a recortar, voy a cortar una línea, dos líneas, la tercera línea y la cuarta línea. Ven, ya está recortado. Lo que vamos a hacer ahora es que el de en medio lo voy a poner arriba, vamos a doblar este costado y vamos a doblar este otro costado. Ahora, nosotros podemos poner un tape sin te scotch o podemos engrampar. Aquí yo tengo un tape, este tape es negro que podemos ponerle en todo alrededor para poder decorarlo y que nuestro barquito quede bonito. Ahora sí, miren cómo quedó mi barquito. Un barquito muy sencillo, muy bonito y muy fácil de hacer. Le terminé de colocar tapes para poder adornarlo y que quede bonito igual que el que ustedes están haciendo. Este barquito ustedes lo pueden hacer para poder compartir la historia de este sábado. ¿Alguna vez ustedes han pescado? ¿Qué necesitamos para poder cazar pececitos? Podemos necesitar una red de pescar o podemos usar una vara de pescar, ¿verdad? En la historia de hoy vamos a ver a Pedro y a Andrés, su hermano. Ellos estaban pescando, pero ellos no estaban solos. En otro barco estaba Santiago y Juan. Eran dos barcos que ellos salieron a pescar. Las personas que van a pescar, van a pescar de noche. ¿Por qué? Porque en la noche los pececitos salen a la superficie del agua. Entonces ellos tiran la red y ahí agarran a los pececitos. Ellos no pueden pescar de día. Cuando el sol brilla en el cielo, los pececitos se van al fondo del mar. Esta noche en especial, Pedro estaba pescando. Él tenía mucha experiencia igual que sus amigos en la pesca. Ellos vivían de esto. Así que ellos pescaban muchos pececitos. Pero esta noche ellos estaban cansados. Pedro estaba mirando el cielo y a pronto iba a amanecer. Y Pedro empezó a jalar la red de pescar, esperando ver que algo brillara, algún pececito en la red. Pero miren cómo estaba la red. La red estaba vacía. Así que Pedro empezó a enjuagar su red y empezó a guardar la red porque no había tenido ningún pececito. Pedro y Andrés no tenían ningún pececito. Y le preguntaron a Santiago y Juan, ¿ustedes pescaron algo? Y ellos dijeron que no. Y estaban guardando su red porque ya era de día y iban a regresar a la orilla del mar. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba a la orilla. Jesús estaba hablando a muchas personas. Y cuando Pedro estaba llegando a la orilla en su barquito, Jesús le dice, ¿puedo subir con ustedes? Y Jesús sube al barquito con Pedro. Pedro movió un poquito el barco adentro. Y Jesús desde el barco seguía hablándoles a las personas. Seguía contándoles historias, contándoles parábolas. Jesús seguía enseñando a la multitud. Pero la multitud parecía que no quería irse. Entonces Jesús le dice a Pedro, si pueden ir más adentro. Y Pedro se fue más adentro con su barquito. Pedro se sentía muy, muy feliz de poder compartir su barquito con Jesús. Saben, ya era mediodía. El sol estaba arriba brillando muy fuerte. Y Jesús le dice a Pedro, tiren otra vez la red. Y Pedro se queda mirando, pero dice, si tú lo dices, nosotros vamos a hacer eso. Entonces, Pedro con Andrés tiraron nuevamente la red al agua. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Miren cómo estaba la red ahora. Muchos peces. Pedro no podía creer lo que estaba viendo. Y él empezó a jalar nuevamente la red para poder poner los peces dentro del barco. Pero, ¿saben? Esta red pesaba mucho porque eran muchos peces. Él pensaba que la red se iba a romper. Y llamó a Santiago y también llamó a Juan. Ellos estaban en otro barquito cerca a Pedro y Andrés para que les ayudaran para que puedan subir los peces a la barca. Cuando Pedro vio todos esos peces, eran muchos. Él le dijo a Jesús, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Pero Jesús le dice a Pedro, desde hoy yo te voy a hacer pescador de hombre. Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan llevaron su barco hasta la orilla. Entonces, Pedro, Santiago, Andrés y Juan dejaron todo. Dejaron su barco, dejaron las redes, dejaron los peces y ellos siguieron a Jesús. Me gustaría hacerles a ustedes algunas preguntas. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Simón Pedro al haber pasado toda la noche pescando y no encontró ningún pececito? Ah, él estaba cansado, estaba triste, ya se iba a dar por vencido. Otra pregunta. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? La gente que seguía a Jesús quería aprender más cosas de las que Jesús les enseñaba. ¿Cómo reaccionó Pedro cuando vio muchos peces? Pedro reconoció quién estaba delante de él. Era Jesús. Y Pedro se arrodilló delante de Jesús. ¿Qué pidió Jesús a Simón, Andrés, a Santiago y a Juan? Ah, Jesús les pidió que lo siguieran, que los iba a ser pescadores de hombres. Vamos a repetir nuevamente el mensaje de este sábado que dice, Ayudo a otros a aprender de Jesús cuando sigo su ejemplo. Para el versículo de memoria de este sábado, lo que puedes hacer es dibujar unos pececitos. Y puedes escribir en el pececito el versículo de esta mañana y después lo vas a repasar. Vamos a repasarlo, vamos a repetirlo. Dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4.19 Lo repetimos nuevamente. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4.19 Lo que puedes hacer con tu pececito es cortarlo en varias partes y vas a hacer tu rompecabezas y después lo vas a juntar para armar nuevamente el pececito. Otra actividad que podemos hacer es hacer una red de pescar como la que yo tengo aquí y en varios pececitos vamos a escribir las palabras del versículo de memoria. Pero quiero pedirte que tú puedas tener un papel, una hoja. Lo que vamos a hacer con esta hoja es que a lo largo lo vamos a doblar. Lo doblamos a la mitad, como estás viendo aquí, y nuevamente lo doblamos a la mitad. Necesitamos unas tijeras y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar tiritas más o menos de medio centímetro de un lado hacia el otro sin llegar al extremo. Vamos a dejar como medio centímetro antes, volteamos el papel y hacemos lo mismo. Mira, aquí yo voy a cortar, dejando medio centímetro, volteo el papel y voy a cortar nuevamente y así vamos a hacer para recortar todo el papel. Una vez que tengamos recortado el papel, vamos a abrirlo y vamos a jalar para hacer nuestra red de pescar. Tú también lo puedes hacer y esta red de pescar lo podemos pegar en una cartulina celeste, azul o en el color que tú desees. Vamos a abrir nuestra red de pescar y vamos a poner el versículo de memoria en nuestra red. Mira, es algo fácil para hacer, lo puedes hacer en tu casa y podemos compartir con otras personas. Ellos van a mirar que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y ellos también van a querer seguir y aprender más de Jesús. ¿Qué dice nuestro mensaje de esta mañana? Ayuda a otros a conocer de Jesús cuando sigo su ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a ponerlo aquí en la mesa y con mucho cuidado vamos a abrirlo. Vamos a abrir el primer doblez. Abrimos el primer doblez con mucha paciencia, despacito para que no se nos rompa y después el segundo. Vamos a abrir el segundo doblez. Miren cómo me está quedando. Una vez que lo abrimos, miren así, y lo podemos jalar y así vamos a hacer nuestra red de pescar. Lo puedes pegar en una cartulina para poder poner los pececitos. Aquí yo tengo una que ya la hice. Aquí están los pececitos y vamos a ir poniendo en nuestra red de pescar los pececitos que dice Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ahora nuestra red podemos compartir con otras personas. Este trimestre estamos viajando a través de la Biblia y vamos a mover nuestro carrito hacia el número 10. Vamos a contestar algunas preguntas y vamos a leer los textos bíblicos. Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos que hicieran? Juan 13, 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué nos pide Jesús? Que debemos seguir su ejemplo. ¿Nosotros podemos ser ejemplos para los demás, aunque seamos jóvenes? Vamos a leer 1 Timoteo 4, 12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque seamos pequeños, podemos ser testigos en favor de Dios. ¿Qué significa seguir el ejemplo de Jesús? Vamos a leer en 1 Pedro 2, 21 y 22 Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Significa que nosotros debemos vivir una vida pura y no decir mentiras. Jesús resumió lo que significa seguir su ejemplo en Lucas 6, 31 Que dijo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Debemos hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Vamos a mencionar cinco partes de nuestro cuerpo. Las manos, los pies, los ojos, los oídos y la boca. Las manos, los pies, los ojos, los oídos y la boca. Ahora, estamos estudiando, ayudamos a otros a conocer de Jesús cuando sigo su ejemplo. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas con nuestras manos? Muy bien, cuando somos bondadosos, cuando ayudamos a otras personas. Un vecino o alguien nos puede mirar y dice, oh, qué niño tan bondadoso. Quiero saber por qué es bondadoso. Y de esa manera ellos están aprendiendo de quién? De Jesús. Porque ellos ven que tú tienes a Jesús en tu corazón. Con los pies. Ah, también con los pies podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? Empujar una silla de ruedas. Ayudar a cargarle la bolsa a una vecina. Ahora, con los ojos. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a conocer a Jesús? Siguiendo su ejemplo con nuestros ojos. Podemos usar nuestros ojos cuando les leemos textos bíblicos a otras personas. O cuando les leemos alguna historia bíblica. ¿Qué más? Con nuestros oídos. Cuando nosotros escuchamos buenas cosas. Buena música, historias de la Biblia. Cuando nosotros escuchamos cosas que nos ayudan, eso nos hace niños diferentes. Por eso la gente nos ve que somos diferentes y ellos preguntan por qué ese niño es diferente. Con nuestros labios, con nuestra boca. Cuando decimos palabras bondadosas. Cuando decimos por favor, gracias. O te ayudo en algo. Esas palabras que nosotros usamos ayudan a que otras personas puedan conocer de Jesús a través de nosotros. ¿A ustedes les gustaría en esta semana compartir el amor de Jesús con otras personas? ¿Qué piensan ustedes que pueden hacer para que esta semana puedan ver que ustedes son diferentes? Podemos ayudar, por ejemplo, a limpiar el jardín en la casa o podemos ayudarle al vecino. Podemos recoger nuestros juguetes. Podemos mantener nuestro cuarto limpio. Nos levantamos, tendemos la cama y arreglamos nuestra ropa y dejamos limpio. ¿Qué más podemos hacer? Podemos saludar a los vecinos. Buenos días, vecino. ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Podemos ayudar a nuestros compañeros en la escuela de diferentes maneras. Esta semana estamos aprendiendo que Jesús nos invita a seguirlo. Nosotros estamos muy contentos porque queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios en oración cada día que nos ayude para poder seguir su ejemplo y que otras personas puedan conocerlo. Para terminar vamos a cantar pescadores de hombres. Pescadores de hombres seréis al seguirme a mí. Al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí, pescadores de hombres seréis al seguirme a mí. Cristo dice, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venir. A la luz venir, a la luz venir. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venir. Cristo llama, venid a mí, venid a mí y descansaréis. Y descansaréis. Y descansaréis. Y descansaréis. Cristo llama, venid a mí y descansaréis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para seguir tu ejemplo. Señor, estamos dispuestos a seguirte a ti. Queremos que cada día nos ayudes para poder ser imitadores tuyos y ayudar a que otras personas también te puedan conocer. Quédate con nosotros, acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.